¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Cuidado más cómo lo dejaste! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Valeria! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, Valeria, ya! ¡Ya, Valeria, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Ni, dos, tres! ¡Tres y ya! ¡No sigo de haber! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya, yo, 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 yo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Venga echando! ¡Luis! ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, ya! ¡Que la desplaza! ¡César! 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 ¡Ahí está César! ¡César! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Quítense! ¡Háganse de un lado! ¡Háganse para atrás! ¡Adiós! 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 ¡Acábala! -" ¡Chábala! ¡Gracias!